Son seleccionados cuando luego de que habían sido sacados del pabellón, tirados en la canchita de fútbol y luego nombre por nombre los están llevando a la parte trasera de lo que restaba del pabellón y ahí son ejecutados. Y luego otros internos fueron ejecutados en la parte de las bañeras cercanas a la playa, ellos fueron ejecutados con arma blanca. Es decir, hay tres formas de ejecuciones en el caso del frontón, pero el objetivo es uno solo, es eliminarlos. ¿Por qué sobreviven un grupo de 28 personas? Porque en el proceso de estar desarrollando las ejecuciones se escucha un helicóptero y es armando Villanueva del Campo llegando con una delegación de asesores al penal del frontón. Eso es lo que evita que los 28 sobrevivientes no sean ejecutados en el frontón. Ahora bien, de nuevo volvemos al punto original. Es decir, si estos marinos estaban cumpliendo órdenes, ¿por qué no están procesados los que dieron las órdenes? Exactamente. O sea, en el curso de la investigación... Miren, un militar puede oponerse a una orden violatoria de derechos humanos el día de hoy, pero en el año 86 las cosas eran muy distintas y estaban absolutamente presionados a cumplir con sus órdenes. Entonces dicen, no hay prisioneros, pues no hay nada que hacer. Eso es cuando le encargas a militares a hacer el trabajo que tiene que hacer la policía. No hay prisioneros, no hay prisioneros, es tu orden, pues no hay nada que hacer. Ni hacer a la orden. Ni hacer a la orden. Ahora, si ustedes pueden probar eso, tienen que probar quién dio la orden. Y no han podido probar quién dio la orden. No, sí se ha probado y en realidad no ha sido muy complicado porque quienes han dado información sobre de dónde provienen las órdenes son los elementos militares. Para comenzar, los elementos militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dicen? Se estableció un puesto de comando en el Comando Conjunto que era el punto de conexión entre los elementos operativos de la Marina que estaban a cargo de Ian Pietri y luego Vegayuna y el presidente de la República. Perfecto. Inclusive el general Carlos Mauricio, que es el que estuvo en UPP en algún momento, él era el que estaba a cargo de ese puesto de comando. Bueno, hasta ahí está. ¿Pero cuál es el problema? O sea, que había un operativo, sí, que había un comando también, pero que había la orden de que no hubieran prisioneros. Mauricio señala que hay una, en ese momento había una línea roja, la calificaria. Línea roja entre el Comando Conjunto y el presidente de la República. Perfecto, ya, pues también, lógico. Y da cuenta de dos cosas muy importantes que han sido negadas por García cuando ha ido a declarar. Una dice, es que se estaba informando cada hora el presidente de la República del curso de las operaciones. Bueno, eso también está bien. Pero lo otro importante es de que, Mauricio dice, pero a la vez el presidente de la República nos presionaba para terminar de la manera más violenta la operación. Es decir... Ya, pero no hay prueba de que el presidente haya dicho, no hay prisioneros y me ejecutan a todos. Yo puedo decir, mire, esto me lo acaban hoy. Yo puedo decir eso, pero no te estoy dando la orden de matar. Sí, pero el presidente está siendo informado de la forma y circunstancia que se está desarrollando la operación. Ok, pero yo puedo darle, estamos entrando, ya está, estamos demoliendo. Sí, pues, ya, y qué detalle. Ahora vamos a entrar y vamos a liquidar a todos para que no haya prisioneros, no haya una prueba que hayan hecho eso. Correcto. Lo que ahí nosotros afirmamos es de que el proceso de demolición del pabellón no duró un minuto, duró en realidad varias horas. Bueno, pues está bien. Desde la noche del 18 hasta el mediodía del 19. Pero la demolición es un procedimiento legítimo. El problema es de que la información que se tenía es que las personas estaban dentro. Pero se les dijo que salgan. Se les dio la oportunidad de salir. Lo que se conocía es de que no todos eran senderistas. Bueno, ok, al margen de que sean senderistas o no, se les dio la oportunidad de salir. ¿Por qué no salieron? Justamente los que no eran senderistas. Eso es de un lado, eso es un... Además, justamente... Para nosotros es una evidencia. No, con mayor razón, si duró varias horas, le estás dando la oportunidad de que salgan sin ningún problema. Perfecto. Y el otro asunto es de que también el proceso de ejecución de los internos no dura un segundo, un minuto. En realidad dura un momento extenso del tiempo que va desde los momentos finales de la mañana del 19 hasta más o menos la 1 y media, 2 de la tarde del 19. Es decir... Tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Ah, no. Mire, usted trate de matar, no sé, 30 ovejas. Y va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿no? La oveja es el animal más tranquilo que haya. O sea, tienes que ir matando, ¿no es cierto? Matar demora. Por eso es que los urinanchos se pasaron matando toda la noche. Los fusilamientos duraron toda la noche. Exactamente. Pero no solamente...